He buscado en todo lugar, en todas partes quise encontrar Lo que en mi vida solo me das, no hay otro pa' mi Ahora vuelvo a donde estás, y dejo todo lo demás atrás Porque no hay nada que pueda llenar, mi fuente está en ti Fluye por tu río, un amor muy distinto, me lleva hacia ti, me lleva hacia ti En cada camino, hay que escoger un destino, me decidí por ti, me decidí por ti Ni lo segundo ni lo tercero, en mi vida eres lo primero I can't have it all or nothing at all, you would still be the first thing Ni lo segundo ni lo tercero, en mi vida eres lo primero I can't have it all or nothing at all, only you are the first thing Solo tú eres lo primero, only you are the first thing Sin ti voy de cien a cero, only you are the first thing Solo tú eres lo primero, only you are the first thing Sin ti voy de cien a cero, only you are the first thing I could ask you to stay for a while, but you weren't trying to leave in the first place I could run for a million miles, but I still find my way back to your ways En esta vida hay mil distracciones, me jalan en todas las direcciones Pero te cojo a ti sin excepciones, tú primero me escoges Fluye por tu río, un amor muy distinto, me lleva hacia ti Me lleva hacia ti, en cada camino, hay que escoger un destino Me decidí por ti, me decidí por ti Ni lo segundo ni lo tercero, en mi vida eres lo primero I can't have it all, nothing at all You would still be the first thing Ni lo segundo ni lo tercero, en mi vida eres lo primero I can't have it all, nothing at all, only you are the first thing Solo tú eres lo primero, only you are the first thing Sin ti voy de cien a cero, only you are the first Solo tú eres lo primero, only you are the first thing Sin ti voy de cien a cero, only you are the first thing I can't have it all, only you are the first thing Only you are the first thing Only you are the first thing Gracias por ver el video.